Estas son las herramientas con las que dispone la Profepa en el Estado para el cuidado del medio ambiente y hoy estuvo disponible en las instalaciones de Grupo CIPS en el programa Yucatán Habla Claro. Son herramientas de trabajo muy importantes para nosotros, pero como siempre las mejores y mayores herramientas son en todos mis colaboradores con los que no sería posible el actuar de la Profepa. Una vez más, este programa radiofónico buscó ser el canal para que usted encuentre respuesta a sus reportes ciudadanos. Además, las autoridades de esta dependencia federal reconocieron que este es un vínculo para acercarse a la sociedad. La oportunidad que tienes a bien conmigo para poder estar cerca de la ciudadanía y tener este espacio para poderme comunicar con ellos de manera directa y decirle que estamos para servirles y que desde luego estamos abiertos a todas sus denuncias para poder cumplir con nuestra obligación. De esta forma, Yucatán Habla Claro no solo respondió a las denuncias ciudadanas, sino que también acercó a sus autoridades para que respondan a su llamado.